Hola, buenas noches. Vamos a comenzar esta noche una campaña electoral que va a ser un punto y aparte en todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Por primera vez, desde la transición, vamos a abrir un proceso en el cual vamos a profundizar la democracia y vamos a plantar cara a todos aquellos elementos negativos que nos han traído durante los últimos años y sobre todo en la última etapa con la crisis. Una crisis que ha puesto de manifiesto que estamos en un país donde los gobernantes se han alejado de los gobernados. Estamos en un país en el cual los que nos están gobernando han aprovechado además todo ese proceso para lucrarse y tenemos en el gobierno en estos momentos, en un gobierno en funciones, un partido que está en los tribunales porque está corrupto hasta la médula, no solamente sus militantes sino porque el propio partido y tenemos que plantar cara también a las necesidades sociales y económicas que esta crisis ha traído por un modelo económico que ha abandonado a las personas. Hoy se abre un proceso. El 26 tenemos que llenar la urna de votos que supongan pegar definitivamente un empujón a la puerta de la esperanza, de la libertad en la que los gobernados, los que gobiernan y toda la sociedad conjuntamente estén realmente representados y que realmente aquellos y aquellas que nos gobiernan realmente estén pensando no en los intereses de las élites dominantes de las corporaciones sino en la inmensa mayoría de la sociedad que somos aquellos que hemos estado siendo golpeados por esta crisis. El 26 ese proceso se abre y esta fase actual se va a terminar y con ello además también vamos a abrir un camino para una transformación de una Europa, una Europa que deje de ser una Europa de los mercaderes y sea realmente una Europa de las personas. Por eso estamos aquí hoy en esta coalición, tres formaciones políticas que estamos todas ellas con nuestras diferencias pero con nuestras coincidencias empeñados en abrir ese proceso. Esto es que no había ocurrido nunca en la historia de este país y yo creo que estamos abriendo, vuelvo a repetir, una puerta a la esperanza. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Es para mí una ilusión enorme empezar esta campaña. Yo creo que hay que definirla como la campaña de la ilusión porque hemos conseguido que unidos y unidas podamos transformar la sociedad. Vamos a transformarla con todas y con todas los que están aquí, los que están detrás y los que están más allá porque saben y conocemos todos y lo hemos deseado todos que la unión de las fuerzas de izquierda serán las que podrán de una vez por todas echar de este país al bipartidismo, hacer de nuestro país un país de empleo y de empleo de calidad, un país donde los derechos humanos y la constitución se cumplan, un país que la igualdad sea nuestro estandarte, así también como un país donde los servicios públicos sean una apuesta firme por unos servicios de calidad y además universales. Por lo tanto, con todas y con todas, a partir de esta noche tenemos que salir a las calles, a las plazas, a las casas a dar un mensaje, este mensaje de unidad que nos ilusiona a todos y a todas y que sabemos que juntos y juntas podemos, unidos y unidas podemos y vamos a vencer a este modelo productivo, vamos a vencer a la corrupción, vamos a desterrarla totalmente y vamos a vencer a todo el capitalismo salvaje que nos ha llevado a este empobrecimiento paulatino de los hombres y las mujeres. Los jóvenes tienen que quedarse aquí, las mujeres tienen que tener un salario digno y no sufrir la brecha salarial que ahora mismo se está dando y los pensionistas tienen que tener seguridad y fuera el miedo, por favor, fuera el miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿A que tengamos trabajo todos? ¿Miedo a qué? ¿A que los servicios públicos, que la sanidad sea cada día mejor porque la hemos perdido? ¿Que la educación sea también una educación para todos y una educación pública y de calidad? ¿Miedo a qué? A que al final se cumplan, nada más lo que he dicho anteriormente, se cumplan la Constitución y los derechos humanos. Gracias y os quiero y queremos que todos juntos salvemos esta situación y votemos el día 26 de junio por otro modelo de país que lo necesitamos para poder seguir adelante. Muchísimas gracias. Empezamos, pero se puede decir que no hemos terminado. Siempre estamos empezando. Nuestro esfuerzo, nuestro gran esfuerzo en esta campaña electoral es hacer una inmensa pedagogía de más. Queremos salir a ganar las conciencias. Queremos salir a ganar el compromiso. Queremos salir a ganar la confianza de que el cambio es posible y lo podemos protagonizar los hombres y mujeres normales y corrientes de este país. Compañeros y compañeras, salimos a ganar. Salimos a construir una alternativa política, económica y social a las derechas y a las políticas de derecha en este país. No salimos a ser el número dos, no salimos a ser el número tres, no salimos a desempatar. Salimos a ganar, salimos a ganar. Es decir, salimos a ser alternativa y desde ahí cambiar nuestro país. Es posible, es necesario y lo tenemos al dedito, al dedito. Será una batalla dura, pero creo que es una batalla que podemos ganar y es posible. Y no salimos a ganar de aquella manera, salimos a ganar desde un programa de gobierno, porque sabemos que es posible y necesario una alternativa en este país. Tenemos un proyecto solvente, las personas adecuadas para llevarlo a efecto y sobre todo tenemos una inmensa ilusión en este país. Han habido encuestas en estos días, las vivimos, las sentimos y yo las quiero vivir al modo cordobés que me enseñó un viejo amigo de aquí, con autocontención, con prudencia, pero también con terquedad. Lo que nos dicen es que hay una tendencia muy fuerte para que unidas y unidos podemos, seamos una alternativa a la derecha y a sus políticas. Nosotros no tenemos enemigos en nuestra izquierda, nosotros no tenemos adversarios en nuestra izquierda, nosotros nos dirigimos y vamos a hacer lo imposible por construir una alternativa a la derecha de masa democrática amplia. Y somos lo que somos. Con Ada Colau y con Xavi Domenez, España con tantos y tantos compañeros, pero sobre todo la España que reflejan Alberto Garzón y Pablo Iglesias. Que significa la España de la audacia, la España de la valentía, del esfuerzo, pero también de la capacidad de gestión para cambiar este país. Y salimos a la ofensiva para ganar y no insultar. En estos días vais a ver a grandes fuerzas políticas que su enemigo es nosotros, Unidos Podemos. Nos van a insultar, nos van a ofender, nos van a calumniar. Y sobre todo en Córdoba, porque Córdoba tengo la idea, mi imaginario, de que es un poco como la síntesis de la Andalucía y que en Córdoba se va a dar la gran batalla política en esta campaña electoral. El segundo lo tenemos ya muy férmica. Hay que organizarnos bien y no perder un minuto y luchar con mucha fuerza, con mucho vigor, con mucha audacia. Y hacer pedagogía, no insultar, argumentar, discutir en positivo, con altura de mira y con grandeza. Y el día 26 podemos ser gobierno si los amigos y la amiga, los compañeros, creen en nosotros. Creer no es solo una cuestión de fe. Las creencias es algo más que fe. Es un proyecto, un argumentario, una ilusión, una esperanza. Y estamos muy cerca, compañeros, estamos muy cerca de ser alternativas, estamos muy cerca de ser un proyecto capaz de concretarse en una política de gobierno. Pero eso, al fin y al cabo, son ustedes que lo definen. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por estar a su altura, por ser capaces de representar sus demandas y convertirla en política. Y por eso, en esta noche que comienza una ilusionante y magnífica campaña electoral, decir que tenemos la sonrisa de un país porque tenemos la sonrisa de la victoria. Victoria, compañeros, victoria. Gracias. 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 Gracias.